Hola, hola, ¿cómo les va amigos? ¿Cómo están? Bueno, después de un chaparrón tremendo anoche, tremendo, muchísima lluvia, teníamos programado ir a pescar, ir por un camino de tierra que al final dijimos que no, así que estamos en la avenida Pedro Luro, estamos yendo para Laguna de los Padres, estamos comprando pan, porque hay que comer hoy, pescando en la laguna, tratando de pescar pejerreces, así que síganos. Bueno, llegamos a Laguna de los Padres, viento de, en cálculo, 50 kilómetros, pudimos venir a este lado, que viene a hacer la cancha de remo, vamos a tirar para allá, ahí estamos con mi amigo Jorge Belotti, estamos preparando todo, trajimos un churrasquito para hacer con algo de fueguito, miren lo que es, donde vamos a colocar las líneas. Hay mucho barro, ha llovido muchísimo anoche, muchísimo. Bueno, vamos a ver, es una laguna que no tiene muchos lugares, porque está rodeada de juncos, pero acá tenemos un puertoncito lindo para poder intentar la pesca, así que bueno, vamos a los preparativos. Les voy a mostrar, he traído un pozo a caña para estrenar, se suele usar mucho para la pesca de carpas, yo ya lo mostré en algún video. Ahí estamos, ahí estamos, esto va a ir, por ejemplo, va a ir acá. y ahí vamos a apoyar las cañitas. Bueno, vamos a seguir armando el circo. y después de las 2 de la tarde. Bueno, ya estamos, estamos en carrera, ya hemos, todavía no preparamos la comidita, pero, ahí tiré 2, 2 líneas. Acá, y en invierno, la típica línea Pato Nostra, me preguntan las medidas, 2 metros y medio, de madre, 3 brazosas de 30 centímetros, acá vamos a probar, estamos probando ya con mojarra, con lombriz, traje tripa de pollo, y traje filé de dientudo, lo mejor es sacar un dientudo, y encanar con dientudo fresco. Bueno, en un ratito vamos a preparar algo para comer, allá tenemos la chata, que el miércoles, si Dios quiere, le ponen la cúpula, y acá tenemos la imagen, de un, un viejo pescador, un pescador viejo, bueno, no, no un viejo pescador, suena mejor, Jorge Vellotti, no sé si no tuve un tembleque, en la primera caña, está cambiando el viento, está cambiando el viento, está cambiando el viento, sí, acá parece que estuviese lindo, pero en el medio de alguna, es como 40 o 50 kilómetros, está anunciado el viento, 50 kilómetros, sí, estaba anunciado, esto cuando uno dice, pesco a pez visto, o sea, cuando se le tira un señuel, una mosca, un pez que se está viendo, acá estamos pescando, a nylon visto, en el caso mío, yo tengo las dos cañas, con el nylon panseado, creo que se puede ver, y, si tuviésemos un pique típico del invierno, que no, no, no es un pique tan, tan voraz, y aparte tenemos un plomo de 100 gramos, lo que podemos detectar, es que el PGR, si pica y se clavó, me aumente la panza del nylon, entonces yo ahí estoy entendiendo, que alguien me movió la desplomada, me aflojó la línea, y puede ser un PGR enganchado, y si no, bueno, que pique ese clave, y salga para el lado opuesto, y lo llegue a recibir en la caña, pero en invierno es muy común, que el PGR esté, mucho más, esté quieto, con menos movilidad, y si se traga el anzuelo, que es un síntoma de dolor, es posible que se trague, se clave, y se quede quietito, y nosotros lo podemos detectar, simplemente con el aumento, en la tensión de la panza del nylon, o en el afloje de la panza del nylon, a veces uno espera, y la caña no se mueve, pero si se mueve el nylon. y la caña no se mueve, y la caña no se mueve, Bueno, todavía es muy tranquilo, muy tranquilito. Estamos esperando, pero la verdad que una mañana bárbara, estamos con el mate, el mate que me regaló Fabián, el uruguayo, mate que amo, y a toda la gente de Uruguay que ven siempre el canal, gracias por suscribirse, gracias por los aportes al canal, muy amable. Bueno, seguimos. La tira de apoyo que tienen en cuenta. Ah, están buenas las ampujarra. Jorjito tuvo un toque, va, un descarne, dale, un descarne en el anzuelo de arriba, pero después nada más, ¿no? Muy, muy chiquito todo. Ahora, no sé si puede apreciar, en el medio de la laguna el viento que hay es impresionante. Acá estamos, la verdad que bárbaro.